Presentamos nada más que a Néstor Quintero. Oye papá, mi hermano el manganzón ese, trabaja en el canal 5, el grandote ese que parece marciano. El ser medio hermano tuyo, el pertenecer a la tribu de los charocas. ¿Y esa tribu dónde queda? Del troca a cuatro cuadras a la derecha. Es un niño que tenía un patito, y trataba de vender el patito. De pronto encuentra una puerta de venta abierta, ¿no? Se mete el niño, si no se encuentra que ahí está habiendo una escena de adulterio. Justo cuando el niño va a usar el patito, siente que llega el esposo, el niño se asusta, se mete al ropero con el patito y el amante también. Esa es la conversada afuera del esposo con la señora, dentro del ropero del niño con el patito. Y el amante al lado. En el silencio del ropero del niño le dice... Señor. Señor. ¿Qué? Le vendo un patito. ¿Yo para qué quiero un patito? Yo no sé para qué lo quiere, pero se lo vendo o grito. ¿Cuánto quiere pudo el patito? Doscientos soles. Otras doscientos soles pudo un patito. O grito. Cállate. Toma. Una pausa de nuevo. Señor. Señor. ¿Qué? Le como el patito. Cincuenta soles. Yo te hago doscientos. O grito. Cállate loca. Una pausa de nuevo, ¿no? Señor. Le vendo el patito. O rebajado. Cien soles. O grito. Total. Se va el esposo. Aprovecha esto. El niño y sale disparado a su casa. El patito y el amante. Sale disparado a su casa. Llega el niño y le cuenta la historia a la abuelita. Abuelito. Tío. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Abuelito. Abuelito. Y aquí está la plata. Eso está. Pero muy malico. Vaya usted y pida de perdón a Dios por su pecado. Señor cura. Sabe que yo tengo un patito. Oye, ¿vas a seguir jodiendome con el patito?